Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, que te roben la moto, vaya, es lo peor que le puede pasar a un motero, seguramente si vives en una gran ciudad te has planteado adquirir un antirrobo para evitar lo máximo posible que esto pase ¿Qué tipos de antirrobos existen? ¿Cuál de estos te interesa más? Te lo contamos en este vídeo Desgraciadamente en España, atención con este dato, se roba una moto cada 7,5 minutos, una auténtica barbaridad y ante esta lacra hay que tomar algunas precauciones para evitar que seamos la siguiente víctima Algunas de ellas son un poquito obvias, me dirás, oye, esto ya lo sé, pero no está de más recordarlas por ejemplo, accionar los sistemas antirrobo de tu moto, ya sea el bloqueo del manillar, la tapa para poner la llave que llevan algunas scooters, la Scoopy por ejemplo, o activar la alarma de tu moto si la equipa por poner algunos ejemplos, pero también es básico, por ejemplo, aparcar tu moto en un sitio visible y en el caso que sea de noche, pues en un sitio que esté bien iluminado cosas que como digo, pues tienes que tener en cuenta y que son bastante básicas Otra cosa importante que a veces también se pasa por alto es, por ejemplo, intentar no aparcar en el mismo sitio ir variando de lugar, si todo esto no funciona hay que echar mano, como digo, de los antirrobos y estos son los principales tipos Uno de los antirrobos más populares, sobre todo en ciudad y que seguramente es el primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de sistemas es el antirrobo de pinza en este caso hemos elegido el Abus ProVogue 305 pues como su nombre indica, se coloca en el freno delantero, es una pinza que se coloca y está construido en metal sólido de fundición resistente a cualquier impacto y el pasador también es de acero especial endurecido vaya que para romper esto hay que proponérselo muy en serio tiene también una tapa para proteger el cilindro, es muy fácil de usar con una sola mano y viene con una práctica bolsa para guardarlo en el bolsillo este es sin duda pues uno de sus puntos fuertes, la portabilidad y si hablamos de un antirrobo de pinza también es común adquirir un cable bien llamativo para no coger la moto con la pinza puesta hay algunos antirrobos que ya la incluyen y otros no si eres un despistado como yo, esto te hará falta yo ya tengo el mío porque tengo una cabeza que es que... madre mía por si esto no fuera poco tenemos otra opción un antirrobo de pinza pero en este caso con una alarma de 120 decibelios que gracias a unos sensores se activa cuando detectan movimiento o alguien intenta forzarlo para que te hagas una idea 120 decibelios pues equivalen al ruido de un martillo neumático o sea que va a llamar la atención si intenta alguien forzarla este antirrobo equipa también una batería CR2 de litio que tiene una autonomía de 8 meses y que es muy fácil de cambiar y como veis pues está construida en un solo bloque de acero inoxidable y con un cierre doble de 14 milímetros por su parte el perno está hecho de acero templado carburo reforzado y pesa 740 gramos y viene con 3 llaves por último también debes tener en cuenta que el disco de freno tiene que tener un grosor de menos de 7 milímetros creo que este antirrobo de pinza de la marca Xena es también una excelente opción y si aparcas en un sitio concurrido y salta la alarma pues es muy posible que el caco salga por patas desde motocar también te recomendamos que complementes este antirrobo Xena pues con un cable para no dejártelo olvidado antes de aparcar lo que decíamos antes otra posibilidad son los candados de arco a los que llamamos candados de U primer consejo que esté bien amarrado a la moto lo podemos hacer atención en el chasis lo único que debes valorar es que llevar pues el candado de arco a todos los sitios si no tienes donde guardarlo es un poquito más engorroso de acuerdo pero tiene como siempre todo tiene sus pros y sus contras este sistema también se recomienda complementarlo con otro distinto y que antes atención de utilizar mobiliario urbano para atar tu moto consultes la normativa de tu ayuntamiento este modelo en concreto también que sepas que está recubierto de goma para evitar cualquier arañazo a nuestra querida moto bien quizá el sistema más tradicional podremos decir que es el de la cadena en la cadena de toda la vida en este caso hemos seleccionado la cadena con candado Granite City Chain X Plus de la marca Abus una de las marcas con más renombre como todos los sistemas pues tiene sus puntos fuertes y sus puntos pues no tan fuertes como por ejemplo pues que con este tipo de cadenas pues necesitarás un lugar para almacenarla al igual que el candado de U pero por el contrario da mucha sensación de robustez es muy disuasoria y tiene una apertura y cierre muy cómodos de la misma manera su longitud pues nos ofrece multitud de opciones a la hora de atar la moto a cualquier elemento al contrario que en este caso el candado de U consejo ten en cuenta que la mejor manera de asegurar la moto a otro objeto fijo es pasando la cadena por alguna parte del chasis aparte de la rueda o la arquilla lo que decíamos también con el candado de U debemos procurar que la cadena también quede tensa y no se arrastre por el suelo ya que así pues es más fácil es más difícil decíamos de cortar este modelo lo tienes disponible en tres longitudes diferentes 170 140 y 110 milímetros y está recubierto con una tela para que no roce tampoco nuestra moto y por último no queríamos olvidarnos atención del anclaje del suelo si tienes por ejemplo pues una plaza de parking privada o tienes garaje propio puedes anclar un soporte en el suelo donde poder atar tu moto yo creo que por ejemplo es un sistema ideal para tu segunda residencia si tienes una moto en tu segunda residencia pues yo lo elegiría hemos escogido el anchor Ford de la marca Oxford muy robusto y que puedes complementar también con la cadena con candado anterior para casi una total seguridad eso sí es el que más tiempo y más material necesitas para su montaje ten en cuenta que necesitarás como digo una broca de hormigón de 12 milímetros para taladrar los cuatro pernos que al suelo de la plaza o del parking creo no sé oye hemos hecho un rápido repaso de las principales opciones anti robo que hay actualmente en el mercado como siempre oye ten en cuenta antes de comprar cualquiera tus necesidades y aquí viene la gran pregunta oye con cual me quedo y la verdad es que tengo que ser muy sincero que lo ideal sería una combinación de las características de todos estos sistemas la portabilidad de esto la robustez de esto cuantos más obstáculos le pongamos al ladrón de acuerdo más disuasorio será y al menos si quieren robarnos la moto oye que tengan que sudar la gota gorda no sé con cuál te quedarías tú como siempre oye nos puedes explicar aquí abajo en los comentarios donde también encontrarás un link con el precio y la disponibilidad de todos estos antirrobos que hemos analizado en este vídeo esperamos también que este vídeo te haya sido de ayuda que te haya sido útil como siempre te digo si ha sido así oye no está de más que dejes un buen like y que te suscribas a este canal para que la comunidad motocar vaya creciendo día tras día hasta próximos vídeos